Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Poco C40. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Fondo de Pantalla. Y bueno, después de eso pulsamos aquí en Perfil y ahora pulsamos, bueno, Fondos de Pantalla aquí. Y aquí podemos establecer un fondo, bueno, animado, más abajo un fondo preinstalado. Y bueno, si queremos elegir una de las fotos de nuestra galería, pulsamos aquí, pulsamos, bueno, Galería. No tenemos ninguna foto. Bueno, entonces vamos a establecer una de las fotos preinstaladas, por ejemplo, bueno, esta, da igual. Y bueno, aquí podemos ajustar un poquito la imagen, por ejemplo, así. Pulsamos luego Aplicar y aquí podemos establecer el fondo de pantalla de bloqueo de inicio, el fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción. Bueno. Vamos a desactivar el carusel. Bueno. Y como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo también. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Tendré en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.